¿Qué tal a todos chicos? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, un mes definitivamente muy Dark Tranquility acá en el canal. Vamos hoy con la reseña de lo que es el cuarto disco en la discografía de estos legendarios suecos titulado Proyector. Antes de seguir, primero suscríbanse a este canal si no lo están. Siempre es muy importante recordárselos, dejen un like muy importante, activen la campanita de notificaciones. Segundo, esta es una reseña de petición, si fue realizada la petición por el amigo Lean Gordillo. Le mando un abrazo a él, gracias por el apoyo. Recuerden que si quieren realizar una petición lo pueden hacer con un superchat generoso. Acá en la descripción pueden leer bien ahí los lineamientos para hacerlo. Y saben que apoyan muchísimo al canal, les agradece siempre un montón. Bueno, vamos a hablar de Proyector, un disco muy interesante, posiblemente el más experimental. Incluso dentro de la discografía de Dark Tranquility. Porque ellos venían de un sonido muy característico, clásico, ¿no? De lo que es el sonido de Gotemburgo con los primeros tres. Sky Dancer, bueno, con Anders Frieden en las voces. Luego Michael Stane pasa a cantar, él estaba en guitarra. En The Gallery y en The Mind's Eye. Que son muy típicos de los, bueno, de los discos noventeros de las bandas grandes, ¿no? Muy parecido a un Jester Race de Inflames, a un solo otro de Soldier at the Gates. Rápidos, agresivos, muy riferos, ¿no? Con mucha cadencia siempre. Pero Dark Tranquility siempre fue una banda muy, muy culo e inquieto. O sea, Michael Stane también fue un tipo que siempre estuvo muy atento, muy al pendiente de todo lo que iba sucediendo en el metal. Incorporando muchas influencias. Lo hemos charlado con él recientemente en la entrevista que tuvimos acá en el canal. Que los invito a verla si no la vieron. Y bueno, el tipo, o más bien la banda, en el año 1999, deciden incursionar sin dejar de lado el death metal melódico en un sonido bastante, bastante más oscuro. En el aspecto de, por ahí, lo gótico, ¿no? El sonido 90. Es un disco que igual suena muy 90, ¿no? Muy influenciado por bandas góticas de la época. Desde Paradise Lost, Anatema, Tristania. Todos estos grupos que mezclaban muy bien también esta dualidad de agresión, oscuridad, pero también mucha melancolía a la voz. Incluso en este disco, por ejemplo, en un tema tenemos a Johanna Anderson que le aporta justamente esa cuota de bella y bestia a este tema, sin ir más lejos, que se llama Undo Control. Pero ya vamos a pasar a hablar de eso. Bueno, este sería el último disco con Fredrik Johansson, o Johansson en guitarra, ¿sí? Que, bueno, ya está fallecido, lamentablemente. Y tendría este álbum los primeros teclados, pero todavía no estaba como miembro oficial el tecladista clásico de Art Tranquility, que es Martin Branston, que a partir del Haven empieza a meterle un sonido muy icónico. Acá los teclados son bastante de acompañamiento aún. Pero bueno, de todas maneras la música sigue manteniendo un aura bastante agresivo en ciertos temas, ¿no? Free Card y There In, por ejemplo, en sus versos, en su gran demasía, tienen un aura muy melodé, riffs armonizados, las voces de Michael cuando tienen que romperse siguen siendo muy agresivas. Pero, por supuesto que los momentos que destacan en este disco donde yo creo que Art Tranquility lo hace mejor también son en aquellas canciones donde se permite lograr una dualidad muy marcada, ¿no? En There In, por ejemplo, que es el tema número 2, uno de los máximos clásicos de este álbum, que creo que lo siguen tocando a día de hoy de vez en cuando, tenemos una parte bastante agresiva en un momento, por supuesto los versos, ¿no? donde está todo más rifero, más distorsionado, pero para el coro, o el puentecito, baja las revoluciones, hay un half tempo, la guitarra se despoja un poco de la distorsión y Michael empieza a cantar con esa voz gótica muy cautivante, la parte que dice I star myself for energy y además es muy dramática la acentuación que él decide utilizar, es hasta teatral incluso el recurso que se usa en estos temas donde su voz se siente muy masculina, sensual, le podrían incluso decir algunos y como que está cumpliendo muy bien con esa cuota de variedad para mí que debe haber en el disco, ¿no? En Undo Control es parecido el impacto pero hasta tal vez llega a ser un poco más marcado porque como les digo tenemos el inicio con las voces de Johanna más líricos pero bueno después el estribo que repite como un mantra I reset without control todo el tiempo con voz rota cargada de potencia y que son los momentos en los cuales también la guitarra se permite hacer los riffs más gruesos más gordos y más agresivos, ¿no? To a Bitter Hall The Sun Fire Blank son también bastante quilomberas On Your Time por ejemplo si bien ya les dije que este es un álbum que no tiene esa agresión tan desmedida que tenía The Gallery o The Mind's Eye por ejemplo llegando al final tenemos un Tupa Tupa rapidísimo llegando solamente al final de esa canción es el único ritmo así súper acelerado que nos encontramos presentes en un trabajo como como proyector ¿no? porque luego el resto de los de los de los tempos de las velocidades ¿no? y bueno de las intensidades armónicas y no tanto la armonía sino más bien los tonos de guitarra las distorsiones ¿no? todo eso no acompaña de forma tan carnicera como como en discos anteriores ¿no? ahora a mí personalmente temas como Auction sin ir más lejos que es un tema que en su gran demasía es como calmo ¿no? sale a relucir al 100% el aspecto más gótico me parece que acá no es donde Dark Tranquility falla porque realmente la canción está buena o sea es agradable al oído suena bien pero yo creo que esto ya sí por ahí es despojarse bastante de la identidad de la banda porque algunos de ustedes podrán decir Fede Dark Tranquility tocó tantas aristas musicales con sus estilos que no sé si se puede hablar de una identidad pero yo creo que sí se puede hablar de una identidad de Dark Tranquility que ha estado en todos los discos venideros en mayor o menores cuotas pero siempre estuvo Haven es un disco bastante comercial también con el sonido que tiene pero de todas maneras en casi todas las canciones se mantiene ese riff ese sonido esos laburos a doble guitarra y obviamente las voces rotas de Michael que él luego las va intercalando muy bien en los 2000 pero que están ni hablar en Damaged Dawn Character Fiction incluso los más recientes entonces un tema netamente así melancólico gótico y todo al 100% así como como Auction para mí digo ahí Dark Tranquility se despoja mucho de lo que ellos realmente son o algo que me descoloca por ejemplo en un tema como Doberman la melodía que abre Doberman es muy alegre por ejemplo es una melodía que tranquilamente yo podría ubicar dentro de un disco de Sabaton ayer estaba escuchando este disco bueno le pegué varias escuchadas porque lo había escuchado antes de que saliera End Time Signals porque estaba preparando el tier list que bueno por eso digo que es el mes Dark Tranquilities del canal prontamente se vería un tier list capaz lo dejo para septiembre igual para no saturar tanto con la misma banda pero yo realmente obviamente es un disco muy oscuro por más de que no sea tan extremo como anteriores sigue siendo un disco muy oscuro entonces escuche la melodía que abre Doberman que creo que está en escala mayor incluso y todo y no va a eso después el tema se desenvuelve bien pero tampoco me parece un temazo de hecho creo que es de las más flojitas que tiene este material Proyector pero esa intro no da mucho de todas maneras a mi no me parece porque estoy seguro que a mucha gente este disco no le gustará y están en todo su derecho por ahí esperan algo un poco más violento un poco más picante más demencial a la hora de escuchar Dark Tranquility pero a mi me parece que hay bandas que experimentaron para mucho peor en los noventas dentro de todo Dark Tranquility en la gran mayoría de las canciones mantiene la esencia de Death Melódico y le añade esta cuota tal vez no es un Death Melódico como digo tan rápido tan desenfrenado y tan aguerrido pero es innegable que temas como Free Car Dare In Undo Control The Sun Fire Blanks On Your Time son tienen la marca registrada de Dark Tranquility y ellos exclusivamente en este disco se permiten por ahí llevar cosas que en el Haven se repetirían incluso en los discos más actuales de Dark Tranquility aún seguimos teniendo esas influencias un poco góticas ¿no? de la música pero bueno me preguntan a mi si elijo escuchar Dark Tranquility no creo que agarre este disco como primera opción pero lejos está de ser mi última opción también para mi el Proyector es un disco de un 7.5 sobre 10 si tuviese que puntuarlo sobrevive la prueba del tiempo It Stands The Test of Time como dicen en Gringolandia tiene muy lindas canciones y bueno me parece que es un disco que dentro de los fanáticos de Dark Tranquility genera esa división pero me parece que mayormente está aceptado así que bueno ustedes comentenme que opinan de Proyector gracias Lean por pedir esta reseña y nos vemos en el próximo video un saludo para todos chau chau hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!